¿Qué onda chiquitines? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Creando Base desde Cero. Bueno, vamos a ver el género musical de esta ocasión, va a ser el Tecno. Vamos a platicar un poco del Tecno. El Tecno creo que es uno de los géneros musicales más viejos que hay. Después de que en los 70's se empezó a popularizar el uso de los sintetizadores, el House y el Tecno fueron como dos de las vertientes que comenzaron a nacer de los sintetizadores y de los géneros electrónicos. El House era un poquito más escuchado y el Tecno es y sigue siendo desde entonces más underground. No es tan popular, no es tan famoso, pero sigue teniendo muchos seguidores y últimamente ha estado tomando algo de fuerza. Así que pues vamos a repasar el Tecno. Tengo aquí la plantilla que la pueden descargar, está en la descripción. Es la plantilla que siempre utilizo, la que les regalé. Y el Tecno normalmente es más lento que el House, por lo regular. Puede ir desde unos 120 hasta 128, pero normal es que vaya en unos 124 o 126, algo así. Así que lo voy a dejar por ahora en 126. Y si quieren adelantarse y escuchar de una vez el resultado final, pueden ir al marcador de tiempo que hay en la descripción del video y también descargar el proyecto de esta base. Pues vamos a comenzar por la percusión. Seleccionar el Keek. Esta vez voy a utilizar los samples que ya trae FL Studio 12.2 en adelante. Ya no los clásicos, que son estos. Son los que dicen Drums, Mode Audio y Keeks. Aquí está. Trae unas Keeks que no sirven a lo mejor para algunos géneros tradicionales como, no sé, el Trans. Pero para esto creo que va a funcionar bastante bien. Vamos a buscar un Keek. Que esté gordito, pero que no tenga tanto golpe de medios y medios altos. Collider, Downstream. Están bastante fuertes. Esta puede funcionar. Vamos a ponerla. Nuestro famosísimo patrón D4. Vamos a procesarlo un poquito para quitarle algo de la cola de graves. Algo así. Antes de cargar el resto de la percusión, quiero hacer hincapié en el Keek. El Keek de Tecno es un poco raro o diferente. Porque es de las pocas Keeks que tienen Reverb. La mayoría de los géneros tratamos de no poner Reverb para no ensuciarlo. Pero en el Tecno, el Tecno es un género un poco oscuro. Medio industrial. De una atmósfera industrial. De Reverb de cuarto cerrado, pero poco brillantes. Así que vamos a ver un proceso de edición que no es tan común. Lo que vamos a hacer es... Lo estoy enviando aquí al canal 1. Y voy a hacer un envío a dos canales. En el canal 2 es donde voy a procesar la kick normal. Y en el 3 voy a ecualizar y procesar su Reverb. Y este tipo de tratamiento donde en uno ecualizo al sonido en sí. Y al otro al efecto. Es lo que se le conoce como Mid-Side. Se puede hacer de otras formas. Pero este es como que el más tradicional. O sea, se puede hacer también con el Patcher de FL Studio. Pero todavía no lo hemos visto. Así que lo haré de esta forma. Entonces tengo mi Reverb en canal 3. Y le voy a bajar todo el Dry. Porque solamente quiero la Reverberación. En este tengo el Kick. Y en este su Reverb. Así que... Esa es la Kick normal. La voy a ecualizar un poquito. Creo que me pasé con lo que le quite acá. Tiene muy buena cola de graves. Y este es el que voy a dejar en monofónico. Solo voy a subir más el volumen. Que tenga un buen putazo. Ok. Ahí está. Y ahora su Reverb. Lo primero que tenemos que hacer es... Deshacernos de las frecuencias graves. Pero no tanto. Porque ya la estaremos ecualizando. Y... Tiene que ser una Reverb con Ritmo. Le vamos a bajar un poquito aquí el... El Decay. Menos de un segundo. Vamos a... Activar este botón. Que es para que... Puede activar yo un retraso de la Reverberación. Pero... De acuerdo al tempo. Y lo vamos a poner en el número 2. Y suena así. Podemos cambiar el tamaño del cuarto. Vamos a ponerle ese tamaño. Y a la kick original le voy a poner un poquito de la Reverb... De aquí del Mixer. De cuarto pequeño. Tal vez podríamos jugar un poco con el estéreo. Suena igual. Vamos a dejarlo así en lo que seguimos metiendo las otras percusiones. Entonces... Falta el Clap. Los sonidos que llega a utilizar el Tecno pueden ser medio retro. Este puede funcionar. Ahora vamos a irlo poniendo de una vez. Este es el Kick. Y vamos a agarrar otro patrón. Este va a ser el Clap. Si me gusta. Vamos a poner su Reverb. Tal vez otra Clap para hacer ahí algo de juego. Esto suena interesante. Aquí podemos seleccionar algunos sonidos que suenen medio glitch. No tienen que ser, digamos, tan limpios. Y aquí podemos seleccionar algunos sonidos que suenen medio glitch. Elgroup. Ok, tenemos aquí el Clap. Si, ¿por qué no? Luego, el plató abierto. vamos a mandar cada uno a su canal ok, no me pensé que estaba por ahí activando la reviewer, pero así es el sample sigamos viendo esto suena interesante, oh carajo, lo sustituí era este, creo que era este ok, lo vamos a poner ahí, normalmente no son patrones rítmicos tan definidos, de repente son como que hasta un poco aleatorios voy a bajar tantito el volumen y todo ponerlo en su canal para poderle poner reverb ok, ahora vamos a poner el volumen y el volumen y el volumen y el volumen y el volumen voy a poner así sonidos un poco a lo loco por ejemplo aquí podría ser otro patrón ponemos cada cosa un lado a otro, solamente para que no esté al centro todo hacer que suena no suena mal, y eso que fue muy al azar ok, que más podemos hacer mmm algo así ok, ahora vamos a hacer el bajo el bajo, el bajo suele ser algo muy gordo, muy subgrave y con un patrón típico de 4x4, esto hablando también de patrones típicos y muy sencillos vamos a bajar la octava, uno va a ser sinusoidal y el otro dinte de sierra pohyb no suena mal, solamente para que no esté pasando por lasetas seu conocimiento Ahí está bien, que destaque más el de la onda sinusoidal Vamos a cerrar el filtro Puede ser algo así medio bloquesco Y también vamos a modificar el volumen Vamos a ponerle distorsión Ok, me pasa de pendejo Y vamos a ver qué tal suena Obviamente con su sidechain Bueno, ya tiene el sidechain del Sí, ya tiene su sidechain de la plantilla Pero de otras formas vamos a ponerle más Un poco de ecualización Y escuchemos con todo lo demás Me parece que a la kick le faltó un poquito de golpe En su grave creo que le quite demasiado acá Un poquito más de ecualización Para que no choque Ahí está Pero tal vez como que la kick El kick no me termina de convencer Creo que había uno que tenía un poco mejor de pegada A ver cómo sona con esto Ok, me gusta, me gusta Eso sería como que la base típica De algo tecno Y ahora tendríamos que meter algunos elementos Normalmente, como les digo Suelen tener algunos complementos medio oscuros Vamos a usar Harmless Y uno de los presets que trae por acá Eso podría funcionar Vamos a mandarlo a un canal Por ejemplo, así Podemos hacer más sucio Vamos a mandar un canal Vamos a mandar un canal Eso suena interesante, vamos a meterlo en otro canal, bajo complementario Tenemos que ponerle también su sidechain Vamos a insertar otro sonido, tal vez podemos usar igual un preset para complementar ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, eso creo que funciona Estoy tratando de ponerlo ahí medio loco Para que no suene tan típico Vamos a mandarlo a su canal Y quitarle algo de ese subgrave tan pesado que tiene Pasamos a nuestro canal ¡Suscríbete al canal! Y podemos hacer algo así Y nos faltaría un sonido un poquito más, no sé, melódico Podemos hacerlo también con harmless, ya que estamos en esto Vamos a ver, por ejemplo, algo así que varíe, que sea tipo block Vamos a ponernos locos con el phaser Esto suena bien Vamos a poner su reverb Ok, y un delay Pero nos vamos a poner un delay Pero nos vamos a ir con un tiempo corto Y vamos a jugar con el pitch Lo voy a enviar a un canal Así ¿Puedo hacer algo así? ¿Puedo hacer algo así? Ay, wait, no la atendé No la atendé No la atendé No la atendé Y lo voy a ecualizar para quitar nada más esa resonancia De hecho se me ocurre, vamos a ponerle una reverb diferente Algo raro, que normalmente también no lo usamos en otros géneros Que es una reverb con poca difusión, algo así Voy a apagar esta Para ver si se puede apreciar Suena como si rebotara, como si hubiera un ping pong o un delay muy rápido Suena como si rebotara, como si hubiera un ping pong o un delay muy rápido Suena como si rebotara, como si hubiera un ping pong o un delay muy rápido Nos vamos a quedar con eso Y vamos a automatizar aquí el pitch, le vamos a dar que cree su clip de automatización Y solamente queremos movernos entre una octava y otra Así que le voy a dar copiar valor Y le doy doble clic aquí al clip de automatización Y aquí donde dice mínimo, le doy pegar el valor De esa manera si yo estoy hasta acá abajo, pongo el punto de control hasta abajo Va a llegar al mínimo que yo le dije Que es en verdad aquí el centro del pitch Y si lo subo aquí a 12 le doy copiar valor De igual forma me doy doble clic y en el máximo le voy a dar pegar valor De esa forma solamente estamos hablando de una octava En lugar de las cuatro que tiene Vamos a ver como quedaría Y ahora vamos a ver que tal queda Ahora sí ¡Gracias! 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 Y vamos a hacer un pequeño arreglito de cómo quedaría esta cosa Por ejemplo, normalmente de entrada no hay platillos Vamos a ver por ejemplo así Copiamos esta cosa Lo sonidito Vamos a quitar este Aquí una de las ventajas de tener el kick sonando en dos canales es que podemos automatizar uno de ellos Por ejemplo este Bueno, pero para no mover el mixer vamos a introducir otra cosa Para bajar el volumen, solamente quiero mover aquí en este caso el volumen Podemos valernos de otro plugin que tenga perilla de volumen Puede ser que utilizaremos Podríamos usar el stereo enhancer por ejemplo O el panomatic también puede ser Tiene aquí su perilla de volumen Vamos a crear un clip de automatización Copiamos el valor porque también no queremos perderlo Y el del bajo No sé, vamos a ver qué tal suena con esto ¡Suscríbete al canal! Vamos a copiar esto también aquí adelante Y o se puede seguir jugando con el pitch Otras cosas Pero con esto ya sería una base techno ¡Suscríbete al canal! Ok, eso sería todo por esta base Si estás brincando desde el marcador de tiempo Vamos a escuchar lo que hicimos con esta base de techno Y pueden descargarlo en la descripción del video Así que aquí vamos ¡Suscríbete al canal! A ver aquí nada más un último detalle para el arreglo, para no hacer el clip de automatización voy a hacer así en el piano roll y voy a ir bajando el volumen, borro la última y ya muy bien hemos terminado nuestra base, fue una base de tecno, tecno hay medio oscuro, medio industrial, pueden descargar el proyecto en la descripción de este video, no olviden suscribirse si les gustó darle manita arriba, compartir para que otros sepan cómo se hace este tecno tenebroso comentar y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!